Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video Para los que no han visto el video anterior, pueden agregarlo, bueno estamos preparando el manguito Y nos quedamos aquí echándole tajín Tajíncito Quiero mochar valentina No hombre, eso les va a quedar Ay si, la mayoría dice que cuando están viendo los videos que están comiendo mangos así Y una cosa muy importante que no se les olvide, la cari no trajo sal Tal vez con el tajín, mira ese tajín si les salió bueno Y ese lo compre allá en Sonsonate Ahí siempre salen buenos En el agua, en la bolada Ya está la van a cortar en una piedra Ya va a la cara y a dejar el manguito También sí! ¡Bien! Algo ¡Bien! ¡Bien! � me está grabando y no me da porque yo no quiero ahorita me acabo de comer una conserva de coco y acabo de tomar un poquito de gaseosa entonces ando bien llena, es más que ando enferma también ando gripola ando la gripe la gripe, ¿cómo se dice? miren qué delicioso se ve ya a ver cómo se dice, gripe o gripe ahí traje agua es que aquí no la veo, siento bien raro no verla como es que le vi a la cabeza que estaba acostada de la piedra de la Habana, está haciendo like y si te dije que en día había caído esta hoja bien amarilla también, bien amarilla ahí no me va a estar lavando mucho, mucho ácido y eso que le diste más de la mitad a la Habana no que sí a la Habana es raro que se le estiembre los dientes tiene buena dentadura dice que a las personas que son así bien fuertes de dentadura tienen buena dentadura o sea, a las personas que son así como la Habana es porque no no son débiles los dientes de ellas yo un poquito de mango que como y tengo bien destemplados los dientes pero vos, ¿por qué tenés eso en la boca? ¿tenés eso en la boca? obviamente sí, no tenés esos hierros pero miren, esas cosas ayudan muchísimo porque a la Cari sí le han ayudado un montón a los braques a la Habana también, a la Habana le ayudaron un montón pero también hay una buena salud no se conoce Este video va a ser de Mímica, de la cari. Video de Mímica. No se siente así que le falta la sal. Bien. ¿Es por el tajín? Por el tajín y por la salsa salada. Ah, la salsa salada. No, la salsa salada. Y es dorado. Y es ahí el chamoy que te hace que el dí. Y hay una salsa valentina de que es el tapón negro creo que es. Pero esta sí pica. Ah, sí, de esa. Son buenas las salsitas. O sea, ustedes dirán que es malo. No, nosotros más prácticamente, las chicas más que todo, este, comen esa salsa nada más cuando salimos y hacemos algo. Porque en la casa no, no es que vamos a hacer algo en la casa. ¿Solo lo poniendo esto? Sí, no, no es así. Probablemente cuando salimos y, por ejemplo, ahorita que venimos a grabar y, 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 y obviamente el manguito con esa salsa queda mejor. Tiene. Tiene, como dije, tiene, bien buena la aventadura. no se si tiene buena dentadura tiene buena dentadura ay no que terrible y los suscriptores riendos en los grandes plasmas que ponen ahí los videos ni se fijaron el video de ayer de hermana por el viento no se escuchaba de mi caída y solo de eso pasamos hablando en todo el video pero ellos dijeron de que casi no se escuchaba por el viento ahí había agua traje una pichinga de agua no siento que falte la carina dice que los mangos que no se que y se los termino se los termino se terminó el mango se terminó el manguito la cara que guardó el árbol eso fue lo que le regalaron hasta los mojos y esa cosa ya está demasiado diría yo como son bien pequeñitas la basurita del mango y aún así no te has tomado todo el agua y aún así no te has tomado todo el agua es que a ella sí le gusta el mango a la habana miren a la habana todo lo que pero más que todo el mango si ella el mango siempre toda la vida le ha gustado el manguito no olviden suscribirse al canal para ver si no estás suscrito para que no hay ningún miradito sigue la campanita no se suscita para que no me ayude bye cuídense chau